Durante el mes de septiembre las unidades educativas dependientes de la Condes de Desarrollo Social de Calama realizó campeonatos internos de cueca de manera online con el objetivo de continuar desarrollando estas tradicionales celebraciones de fiestas patrias. Es por ello que los mejores exponentes de nuestro baile nacional participaron en el Comunal de Cueca Escolar Versión 2020. Decidimos hacerlo en esta fecha más que nada esperando que se levantaran un poquito las medidas de restricción que teníamos acá en la comuna para poder citar a la gente que se ha ido citando de forma separada, por tiempo, respetando todo lo que es el distanciamiento físico, con todas las condiciones que tenemos que tener para este tipo de iniciativas que estamos realizando. Y en esta ocasión tocó premiar a lo que fue el concurso comunal de cueca. El concurso se dividió en tres categorías como son educación parvularia, educación básica y educación media donde de manera inédita se llevó a cabo un empate en el primer lugar de esta última. Todos los participantes debieron hacer un video bailando cueca en compañía de algún familiar con toda la indumentaria necesaria. Luego lo enviaron a sus respectivos colegios para participar. Yo bailo hace cuatro años cueca y este concurso yo he participado antes y es un concurso genial, es motivador para los niños del colegio, los del liceo también. También se crea lo que es FIDE, los que son particulares. Es interesante y este año fue diferente, fue muy diferente porque uno no se podía juntar por la valoración de personas, el ensayo, pero fue muy genial, fue muy bonito, aunque la emoción es distinta. Yo bailé con mi pareja, mi pololo, que es Alejandro Díaz Cárdenas. Él es egresado del mismo liceo Vicente de Radio Portales, está estudiando en la Santo Tomás y con él hubo un fiato, fue muy hermoso igual participar y que participara en este campeonato. Y fue muy sorprendente que hubiéramos sacado empate dos primeros lugares, pero aún así fue muy bonito, fue muy bonito ver que hay más gente que puede darte la pelea, que puede ganar, que puede bailar contigo en la otra vida. Una competencia de baile que se realizó de manera distinta a la de otras ocasiones, en donde con la presentación de un video y a través de las redes sociales producto del COVID-19, se pudo conocer a los grandes exponentes y las grandes exponentes del baile típico de nuestro país, aquí en nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!